Hola amigos, hoy nos encontramos con una de las impulsoras de la gastronomía gramatical, así que compáñenme a conocer un poco a su salida. Bueno, mi nombre es Ingrid Yanira Díaz Barrera, y de profesión maestra, los tiempos libres me dedico al negocio de las impulsoras, hija de los fundadores en impulsoras de aquella matriculada, de don Sería Coría, señora Graciela Barrera. Bueno, yo me inicié sobre la cuarta avenida y cuarta calle de San Juan, hace 11 años. Primero por tradición, por lo cultural, y por el tiempo libre que por las tardes tenía. A interactuar con las personas y ser útil a la sociedad. Lo bonito que me ha pasado es que mis mejores jueces son los chiquiquis. Y a raíz de los bebés, pues, ellos traen a los papicos y además también. Obvio, sí. Baja, baja en venta, horarios. Y sí se ha visto bastante el cambio. Porque mi mamá, mi mamá salvadoreña, de nacionalidad, entonces ella me hizo, más que todo viendo el ejemplo de ella. Y yo, pues, siendo única hija, mujer entre varones, pues, fue la que les colaboraba más en el negocio. Y eso me motivó a ver en aquel entonces cómo se vendían, ¿verdad? Entonces, este, dije yo, pues, algún día me dedicaré al trabajo. Sí, claro que sí hay diferencia, puesto que el queso que nosotros compramos es de aquí de Guatemala y el chicharrón también. Y, obviamente, pues, la calidad cambia, cambia. Pero el sazón y lo buen hecho es lo que no se tiene que perder. Sí, varían porque en El Salvador no se prepara el curtido. Y aquí sí, la salsa es un poco más ralita y aquí la hacemos más espesita. Nuestro chile es de chile cován, hecho por chile cován. Y allá es con chile serrano y no lleva zanahoria, sino que lleva rodajas de cebolla. Y para hacer el curtido, aquí utilizo yo remolacha, ahí sí que la pura remolacha. Y allá no, allá lo dejan como un color rosadito, solo poniéndole las rodajitas de remolacha para que salga un poco de color. Sí, los ingredientes que utilizamos para lo que es el queso, es como el queso ya viene preparado. Entonces, lo único que le agregamos es un poquito de margarina para que le dé un poquito de sabor. Y el chicharrón lo que lleva es en especies, es en tomate, cebolla y ajo. Y todo eso pues lleva una medida, ¿verdad? Considero yo que a tu paladar tiene que ver los productos que lleva el chicharrón. Y todo eso pues lleva a tu paladar. ¡Gracias! Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!